Siento que aquí en Corea es muy difícil ver quién es gay Por la industria K-Pop Mamá, mira, soy gay, así que, ¿qué le vamos a hacer? Oye, mira, déjame chuparme la muñeca ¿Era aquí o aquí abajo? ¡Hola, Maurice! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video Hoy traemos al coreano-boliviano más sexy, más sensual, Más erótico, más puto, más... En Corea ¿Cómo te llamas? Hola a todos, me llamo David, tengo 29 años y vengo a Bolivia Como pueden ver por el título del video Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la comunidad L-G-B-T-MAS Pero más G, más G, ¿ok? Porque tenemos el representante aquí El representante de lo que es en Corea del NIE Pero los más sensuales, nada más ¿Los más putos? Así que hay que empezar con el video Yo nací en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Donde está el cielo más puro de América Es como lo decimos nosotros Y después me gradué de la secundaria Así que mi padre me dijo, ¿por qué no te vas a Bolivia? A Corea, a Bolivia ¿Por qué no te vas a Corea? Que ahí todo es súper avanzado, hay muchas oportunidades Así me vine No veo súper coreano, pero mi personalidad, la forma en que hablo, mi sensualidad Creo que es latino Es que si lo siguen en Instagram, aquí dejo tu nombre de Instagram Si lo siguen van a verlo bailando, es literalmente latino, súper pues latino ¿No viste ningún coreano que se mueve como tú? No No, aún no Desde que era chico, siempre supe que no era normal O sea, porque es como que todos los peladitos van a ir a jugar al soccer, al fútbol Ajá Todos, todos son agresivos, todos, todos Son todos locos, ¿no? Y a mí no me gustaba, era como yo era el chinito calladito ahí en la esquina estudiando No me gustaba moverme, no me gustaban las interacciones con otras personas ¿No más estudiabas o como te gustaba hacer otros hobbies? Yo fui el segundo mejor estudiante ¿Eh? El top 2 No actuaba como los otros chicos Y tras que subía de grado, me di cuenta que me gustaba la interacción con los hombres Entonces me di a mi amigo, hey, 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 yo creo que Ah, me toco ¿Era aquí o aquí abajo? Como Por YouTube le decimos que es acá Y después cuando una vez comienzas a crecer te vuelves más curioso sobre Claro Sobre tu sexualidad Su sexualidad, el cuerpo humano, comienzas a ver porno y todas esas mierdas ¿Desde cuándo viste porno? Tu primer video de porno, ¿te acuerdas? Era en el tercer grado ¡Wow! ¡Qué rápido! No, pero esto es por la culpa de mi padre, porque mis padres tienen un super sex drive ¿Qué? Yo era, yo me acuerdo, vine a la casa un día ¿Es neta? Había un tape En ese entonces, porque somos históricos Había los VCH VHS VHS tapes, ¿no? Y puse eso ¿Y esa porno? Y ahí un canvas se lo estaba cogiendo a otra canvas Y yo como que, wow ¡Wow! ¿Era de tus padres? Ah, era mi padre O sea, supongo que era mi padre Pero lo oí y era como que ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Qué estoy viendo? Y me puse curioso Y me puse curioso ¡Claro! Como que no te interesaba en la mujer Esto va a ser super gráfico, pero me da miedo el... Vagina La vagina de la mujer, porque parece un VITNESS FIGHTRAP Pones tu pene y... No, no sale más Cuando estaba en la... En middle school En la secundaria En la secundaria En la secundaria para ustedes, los mexicanos Comencé a ver porno Y es como que veía porno Y me hacía... De vez en cuando salía este pop-up de... ¡Hombre! ¡Hombre! Y era interesante Aprete y es como que ¡Wow! Y se me... Pues te interesó Te quitó Y se me paró A mí me gustan los hombres ¿Y cómo fue eso? Cuando supiste eso ya Yo no... Yo no pensé en nada Era como... Ok, me interesan los hombres Whatever Pero cuando mi madre se enteró Alguien había visto gay porn en la computadora Ahí es cuando me di cuenta que... Oh, maybe... It's something wrong Yo siempre supe que era niño Así que lo tuve de secreto hasta que me vine a Corea Sí, y que duro, ¿no? De leerlo en secreto Bueno... Sí, porque es como que... Si tuviera la mentalidad ahora En ese entonces hubiese sido como que Ah, Aaron, no me importa No Voy a ser quien quiero ser Sí, claro Pero en ese entonces la secundaria Cualquier pequeño problema es como el fin del mundo, ¿verdad? Y luego que... Oh, no, no puedo decir esto Y hacía... Y iba a... A extremo Para esconderlo Los padres coreanos quieren que tengas hijos Que tengas tu familia Y... Ellos proyectan su futuro en... Claro, claro Es como que tu vida no es tu vida Ajá Es la vida de ellos De lo que querían De lo que querían Y la vida es que no pueden vivir Lo habían como por vos Entonces me vine a Corea Y... La razón que me salí del closet, como le dicen Es porque... Cuando... Quiero decir la verdad Tu hijo es gay Me gustan los hombres Lo dijiste en Corea, ¿no? Ajá Uff... Y mi madre era... Mi madre no la entendió Entonces era como que... Mamá... A mí me gustan los hombres Sí, a mí también me gustan los hombres No, mamá, a mí me gustan los hombres No, a mí también me gustan los hombres No, a mí también me gustan los hombres ¿Cuál es el problema? La que mamá... A mí me gusta el pene Mi madre me dice... Ah... Se paró y salió de la casa Y no vino por tres días ¿Y dónde se fue? No sé ¡Oh, Dios mío! Pensé que era el fin del mundo Y después... Pero mi madre vino... Y... Después de los tres días Y me dijo... Mira, David, yo no entiendo lo que... Vos estás pasando Pero... Voy a tratar de entenderlo Me va a costar tiempo Pero... Entendé que estoy... Que... No te... Sos mi hijo Y igual te sigo queriendo Mamá, mira, soy gay Así que... ¿Qué le vamos a hacer? Entonces cuando vine a Corea Yo sé quién soy Soy gay No me hablen O sea, no me importa Pero... Te felicito mucho por eso La verdad No creo que es... Hubiera sido fácil Para nada Especialmente aquí en Corea En la escuela Tenías como un beard No... No beard Yo soy más jantillo No tengo varilla Yo quisiera tener varilla Por favor No... ¿Cómo se dice en español? Cuando los gays tienen Como una novia Para ocultar Que son gays O sea, creo... Porque en inglés es el beard, ¿no? Ah... En español no sé cuál es la palabra Bueno... Pero en la universidad Sí tuve... Cuatro cortejas ¡Guau! Cuatro Sí Pero es como... Es que mi primera experiencia sexual Fue con un hombre A los 16 años en Bolivia Ah... Y después me traumé Cuatro años Porque fue una experiencia horrible Ok Pues... O sea, yo no sé cómo son las mujeres Pero para los hombres es como que... Duele ¡Duele! ¡Claro! Duele Las mujeres también les duelen Y si no te la hacen bien Es como que mierda Te traumás Después de mi primera vez Y me senté en el baño Como en las películas Así... Me hago chorreaba Y estaba sentado ahí Con mis rodillas ahí Abrazando mis rodillas Como K-drama Esto no puede ser vivido Esto no puede ser vivido ¿En serio? Seguramente no soy gay Debe ser que no sea gay Porque puta Esto duele para mierda Yo no voy a vivir con esto Con toda mi vida Yo no tenía... Yo no pensaba que era gay Yo pensaba que me gustaba la gente Sí, sí, sí La persona Me gusta la persona Me gusta la persona No lo físico Pero... Nunca tuve sexo con ninguna de ellas No pudiste No pude Por la vagina Te dije ¿Por qué? Eh... Siento que aquí en Corea Es muy difícil ver quién es gay O no Sí, porque El estándar acá en Corea Es bien alto Así que todos los hombres Se cuidan Y es mayormente Por la industria K-pop O K-drama Porque los hombres que salen ahí Son todos lindos Todos son bien mantenidos Se ponen maquillaje Se hacen el pelo Se cuidan mucho Y es como que Ponen el estándar Es como que mierda Los hombres Los straight guys Todos tienen que llegar a ese Como nivel de... Como los hombres se mantienen Los que se mantienen Es bien difícil diferenciar Con tal solo mirarlo Creo que Lo he dicho en unos videos Antes que Como el concepto De ser más Como masculine Es diferente Es muy diferente Aquí en Corea Porque en Latinoamérica Es como más macho Yo soy hombre Como... Hay mucho de eso Pero aquí en Corea Los hombres se maquillan Sí, yo estoy maquillado Aquí en Corea Por eso nunca como que Sé quién es gay o no Pero uno puede notar Si se hacen los... Para mí Sí Si se hacen las cejas Eso uno Y dos por la forma De cómo hablan Claro, creo que eso Lo de hablar El hablar es el más grande No es que en inglés Todas hablan así como Oh my god No es lo mismo No es lo mismo Pero hay esta forma de hablar Yo trabajaba en un English camp Y ahí veía Trabajaba con niños Y era su English teacher Y toda esa mierda Veía a los peladitos Y dije ok Gay, gay Yo la verdad O sea tengo amigos Gays en México Pero aquí en Corea Eres mi primero Es un honor Pero coreano coreano No tengo Es que los coreanos coreanos Mira esta es la cosa Los coreanos coreanos No les gusta salir del closet Mira aquí la sociedad coreana Es bien competitiva Bien competitiva Competitiva Entonces no quieren Que la sexualidad Afecte su futuro Sí Y su reputación Hay gente que usa eso Contra la gente Contra ellos Obviamente Conozco a muchísimas lesbianas Porque En la universidad Como que Me conocían como La mexicana ¿Dónde fuiste? Yonsei Yonsei Me está ignorando Porque eres más top Soy top Muchas coreanas Aunque no eran mis mejores amigas No éramos tan amigas Llegaban a hablar conmigo Necesitaban consejos De vida Y de amor Porque Pensaban que yo era como Más abierta en esto Eso es lo que me cuentan Que la gente de la comunidad De la comunidad Que quiere salir O que tiene preguntas Van a la gente que vive en el exterior Sí Porque piensan que Como están en el exterior Tienen una mentalidad más abierta Sí Y hay menos chances que Que los voy a juzgar Que vaya mal Te voy a preguntar ¿Cómo fue tu experiencia en el militar? Recién había comenzado a salir Salir del closet Yo no estaba preparado Cuando fui al ejército A mí me cuesta bañarme Con otros hombres No quiero ver a mi amigo Como Ah, sentir algo Sexual Con mis amigos Entonces yo A propósito no me baño con ellos Es como en el ejército Todo el mundo se baña juntos Dormimos apeados unos al otro En el entrenamiento Cuando no sabía nada Ahora que lo pienso Es como que Uno de los que enseñan Uno de los chukios Entrenadores 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 Porque le había dicho Mis zapatos se habían desaparecido Alguien robó mis zapatos ¿Qué? En el ejército Y yo como que What the fuck, no? Bueno y fui Y es como que le dije Le dije al entrenador Y el entrenador me dice Vení conmigo Y me agarró en la mano Y yo como que Y encima que era lindo Y la K-Drama canción Y era como que Y me llevó a este cuarto Que no había nadie Y era como yo solo Yo y él Y me dice Tavi seguramente Tus zapatos están ahí En la esquina Y él estaba en la puerta Y yo me fui a la esquina Qué raro Y yo era buscando Me agachaba a buscar Esto se está poniendo Un poquito pornoish Y era como que Estaba buscando Yo nomás he enfocado En encontrar mis zapatos Ajá Y ahora que lo piense Era algo Era raro Y me dice ¿Y lo encontraste? No, le dije No estar acá Y me dice Entonces busca allá Y luego como que No encontré los zapatos Sí, tú así Como agachándote así A la esquina Pero subiéndote En las largas Un poquito más No No Me seguía Diciendo que sigue Buscando los zapatos Ajá Pero después entran dos Dos otros entrenadores Y me dicen Oh David no creo que están acá Vamos Qué raro Esto sí está raro Mi segundo episodio Era que una vez que Estaba en la base Uno es mi super De mi masonim Que es el superior De rango mayor Una noche estaba durmiendo Y siento que uno me toca así Y yo en mi cabeza era como Seguramente estaba durmiendo De dormir yo nomás Lo hizo por accidente Pero comienzo La primera noche fue así La segunda noche Se seguía bajando la mano Y después Llego a un punto Que se movía la mano Y era como que Fuck Pero ellos sabían Que eras gay No, no sabían Era feo Entonces era como que Por lo menos que sea lindo ¿Y qué hiciste? Te tengo que decir que no Te siguen tocando Pero me seguía tocando Y yo a un punto Que me la comienzo a chupar Y no hay ningún sentimiento peor Que una persona Que no te gusta Que te la comienzo a chupar O sea ¿En medio de la noche? En medio de la noche Y lo peor era como que Como no Oh my God Y no tenes como Sacar Tu Tu sex trial Ajá, ajá, ok, ok Se me paraba Y yo como que fuck Y odiabas que se me paraba Pero esto fue una noche Después la segunda noche Me la seguía chupando Y yo le dije ¿Sabes? Y le dije Le lo empuje ¿Pero cómo lo hacen? Todos están dormidos ahí Por eso Las agallas del camba Wow Entonces el próximo día Le dije ¿Sabes qué? Le empuje Le dije Oye tengo que hablar con vos Y así Pero en coreano Tenemos que hablar con Como con formal Formal Yo no le hablé con formal Porque yo era mayor que él Y le dije Oye mira te tengo que hablar Deja de chupármela por favor Deja de chupármela Por favor ¿Y qué dijo? Y el camba me dice Lo siento Lo siento Sorry Fast forward El camba está casado ahora ¿Con una mujer? Si No hay ningún sentimiento peor Que cuando sos el guinea pig Si Fue un experimento Pero 100% ¿Crees que es gay? Es gay Pobrecito No pobre de su familia Yo creo que la esposa es su barbilla Si Bueno pero Terminé su vida No judgment Pero es gay Por suerte Yo no sabía hablar coreano muy bien Entonces era como Tenía muchos problemas con la comunicación La cultura Y todo eso Pero por suerte Había un chico Que había vivido en los Estados Unidos Así que Él hablaba inglés también Entonces En el ejército Lo que hicieron fue Nos pusieron en par Y nos mandaron a la misma base Entonces Él fue mi mejor amigo Desde que entramos Y salimos juntos del ejército Pero llegó un punto Que era como Tuve una crisis existencial Lo estoy invitando a todo el mundo ¿Quién soy? Like No puedo vivir así Y me vino la depresión bien fea Entonces Por suerte tuve ese amigo Que como sabía Como había vivido en los Estados Unidos Era más abierto ¿Entendés? No te lo digo esto porque me gustas Porque no sos mi estilo Sos fluido La razón que te digo es porque Necesito saber que hay alguien Aquí En el ejército Que sepa quién soy de verdad En caso de que algo pase conmigo No sé por qué tengo Siempre pienso que voy a morir ¿Te da miedo La idea de que Te vas a morir algún día? No, no me da miedo Pero sino que no quiero Que la gente piense Que ah Él era normal Yo quiero que la gente sepa Que a pesar de todos los problemas que tiene Él trata de vivir una vida normal Si no fuese por él Yo creo que Algo mal hubiera pasado en el ejército Ay no Ser loco Y ser una persona buena Son cosas diferentes Puedes ser loco Y ser una buena persona Si vos sos una persona buena Vas a atraer gente buena Y esa gente buena Esa gente buena que viene a vos Vos tenés que saber diferenciarla Y vos tenés que aprender a confiar en ellos Y una amistad yo creo que viene más de la experiencia y el tiempo Es de la vulnerabilidad Eso Entonces cuando te comenzas a abrir con una persona Sí Ellos van a traer Ellos van a entender El coraje que cuesta abrirte El coraje que cuesta abrirte El coraje que requiere ser vulnerable Yo la verdad Hasta con mi canal de YouTube Creo que empecé a abrirme más y ser más vulnerable Y así fue cuando como que empezó a crecer también mi canal Porque me conocieron No solo por mis videos de Corea Porque soy coreana O porque soy mexico-oreana Pero más porque soy jimun O sea no quiero que me conozcan como la mexica Soy jimun Soy jimun Yo soy jimun Gracias por contarnos tu historia Creo que la verdad te admiro muchísimo ¿A mí? Sí No es que aunque yo no he tenido estas experiencias La verdad cuando escucho tus historias No podría Esto lo digo a toda la gente que sigue en el clóset Saltea No 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 Ese no es el punto que quiero decir El punto que quiero decir es salir del clóset Es un Un paso Un paso que requiere harto coraje Y uno tiene que estar preparado O sea cuando uno sale del clóset Tiene que considerar los efectos que pueda tener eso Solo porque otra gente lo hace No significa que usted también lo tiene que hacer Uno lo hace porque uno está preparado Uno ya no quiere vivir mentira Y cuando uno sale porque ellos quieren Va a cambiar la vida Su vida va a cambiar Enfóquense en la gente que se queda Que te apoye Que te apoye Que te ame por ser tú misma Tenemos gente que nos aman por ser nosotras Y hay gente que nos odia Bueno no nos aman Pero pues Enfoquémonos en la gente que nos quieren Eso es el amor chicos Pero vamos a acabar con este video aquí Aquí les dejo el instagram del sensual erótico David Y los veremos muy muy pronto en mi siguiente video Adiós